El Orangután Bento tiene dos años. Si perdiera a su madre, este joven Orangután no tendría ninguna oportunidad de sobrevivir. La jungla y el bosque de Borneo pueden ser refugios, pero también trampas. En esta isla del archipiélago Malayo, cientos de hectáreas de bosque desaparecen cada año, taladas por los leñadores o asoladas por el fuego. Cada año, estas tragedias se cobran la vida de cientos de orangutanes. Forzados a buscar nuevos hábitats, los grupos y las familias acaban separándose, haciendo que estos tranquilos animales se vuelvan más vulnerables. El futuro de Bento es incierto. Esta es su historia. El bosque de Meratus, en el extremo sureste de Borneo, un refugio natural. En este lugar hay cientos de altos árboles que han sobrevivido a los incendios y los tractores por el momento. Las montañas de Meratus son el hogar de Bento y de su madre, Princes. Princes es una madre muy cuidadosa y cumplidora. Dedicará seis años de su vida a criar a su hijo. Durante este largo periodo de dependencia infantil, las posibilidades de supervivencia de Bento aumentarán mucho. Como todos los padres, Princes enseña a su hijo lo que debe saber para que en el futuro pueda vivir por su cuenta. Le muestra cómo se deben coger las plantas, dónde debe poner los pies y las manos, dónde encontrar las frutas más dulces y los tallos más blandos. Entre lecciones, Bento se ocupa de hacerse cada día más fuerte. Cerca de ellos, el padre de Bento contempla la tierna estema. Cosasi tiene 30 años y pesa más de 250 kilos, una impresionante mole de pelo y músculo. Cosasi es el macho dominante y controla un territorio de unos 2,5 kilómetros cuadrados. Como jefe del grupo, se asegura de que las hembras y las crías tengan comida y protección. Como pago por esa protección, solo Cosasi tiene derecho a unirse con las hembras y no tolera la competición dentro del grupo. Consciente del papel que le ha tocado representar, Princes se entrega sin resistencia. Los orangutanes macho adultos viven solos, pasan poco tiempo con las hembras, solo se unen a ellas para copular. Después, regresan deprisa a su solitaria existencia. Cosasi deja a Princes y camina despacio hacia el bosque. En lo alto de los árboles, alguien está observando la escena. Tom, un macho joven, cree tener una oportunidad y se prepara para la acción. En los últimos meses, Tom se ha convertido en adulto y ha estado cortejando a Princes, aprovechando cualquier oportunidad para estar a solas con ella. Tom tiene 10 años y es una amenaza creciente para el dominio de Cosasi. Impulsivo y despierto, Tom trata de unirse con las hembras del grupo tan pronto como el viejo macho se da la vuelta. Parece que Princes es su favorita. Con el sorprendido pequeño mirándoles, Princes observa los progresos de Tom sin que parece importarle. Sabe que un joven macho frustrado puede volverse violento y forzarla si se resiste. El apareamiento es muy breve, demasiado breve para que resulte fecundada. Las hembras solo se quedan preñadas si hay aceptación total por su parte. Tom muestra todas las cualidades de un futuro macho dominante. Tiene confianza en sí mismo y coraje. No le asusta el riesgo de traspasar los dominios del viejo macho. De vez en cuando provoca a Cosasi yendo detrás de las hembras, pero por ahora espera con paciencia su tiempo. Aguarda que el viejo guerrero comience a dar signos de debilidad. Cuando eso ocurra, Tom tratará de arrebatarle el poder. El pequeño vento comienza a ponerse nervioso. La situación es tensa. Cosasi ha visto a la pareja adúltera y empieza a hacer demostraciones de su gran fuerza y enfado. Hay dos cosas que Cosasi nunca compartirá. Su poder y sus hembras. Con el enfurecido y viejo macho corriendo hacia él, Tom tan solo tiene una alternativa. Huir. No es ni lo bastante mayor ni fuerte para retar a Cosasi a campo abierto y vencerle. El revuelo se ha terminado, por ahora. Tom ha escapado ileso. Cosasi no le permitirá fecundar a las hembras hasta que él no sea estéril. Una amenaza que ronda todos los machos de Orangután que pasan de los 30 años. Ese será el momento que Tom ha estado esperando. Y cuando llegue, retará al viejo macho. Si gana, su cuerpo experimentará una transformación espectacular, además de sucederle como nuevo macho dominante del territorio. Evitando con prudencia al enojado Cosasi, Bento y Princes se aprovechan de la confusión reinante y se esconden. Más tarde se dirigen hacia el cabeza de familia. A pesar de la demostración de ira de su padre, Bento no le tiene miedo. Le muestra con orgullo la facilidad con la que trepa por los árboles. Bento puede ir a la jungla sin necesitar ayuda, pero si tuviera que estar solo, no sabría encontrar comida o defenderse de los otros habitantes de la selva. Cosasi, de apariencia decidida, sabe ser cariñoso y juguetón con los machos de la edad de su hijo, no les considera rivales por el momento. Bento pasa por un momento idílico, mimado por su madre y por su padre, se siente a salvo y seguro. Pero dentro de unos años, Princes tendrá un nuevo hijo al que cuidar y su padre le rechazará con violencia. Los machos adultos solo conocen la rivalidad por el poder y la dominación. Cuando llegue adulto, Bento será el retador y si tiene ocasión, el macho dominante. Durante el día, Cosasi disfruta en el suelo de la jungla. Para un animal que pesa más de 150 kilos, es agotador estar trepando a los árboles todo el día. Y cuanto más pese, más difícil resulta subir por las ramas. Podrían romperse con facilidad, causándole la muerte al caer al suelo. Como todos los pequeños, Bento siempre tiene ganas de jugar. A pesar de la insistencia de su hijo, a Cosasi le ha llegado el momento de descansar. ¿Una pequeña siesta? ¿O quizás algo de meditación? Dos días más tarde, los cielos se tornan oscuros sobre el bosque. No ha llovido en esta región de Borneo durante varias semanas. La tormenta es una bendición para el bosque seco de Meratus. A pesar de lo necesaria que es la lluvia, los orangutanes odian esta inesperada e inevitable ducha. Su aspecto da pena, pero se las arreglan para hacer una especie de paraguas con el verde follaje. La estructura proporciona una protección adecuada cuando la ha hecho un animal experto como la madre o el padre de Bento, pero Rimba, una joven hembra, aún no ha perfeccionado sus técnicas de construcción. Es huérfana. A su madre la mataron unos cazadores furtivos antes de que pudiera completar su educación. Pero Rimba tuvo suerte. Se encontró con princes, cuyos firmes instintos maternales la impulsaron a adoptar a la joven hembra. La lluvia ha sido muy fuerte, pero el aguacero no ha durado lo suficiente como para acabar con la sequía. Kosashi está deseando abandonar su refugio. Siente que las cosas no son como deberían y no se equivoca. Tom vuelve a cortejar a princes. El viejo macho ha visto cómo este jovencito invade su territorio y corre a detenerle. Balanceándose de rama en rama a la altura de un edificio de cinco plantas a unos 20 metros del suelo. Parece un ser infatigable, pero con sus poderosos brazos actúa como un orangután normal. En este caso en particular, los ejercicios gimnásticos aéreos permiten que Tom y Princess puedan pasar un rato a solas. Los encuentros de Tom y Princess no producirán fruto. Las hembras no vuelven a concebir hasta que no destetan a sus crías y eso ocurre a la edad de tres años y medio. Nuestros amantes no se juntan para reproducirse. Solo buscan placer el uno con el otro bajo el manto de la jungla. Este comportamiento de los orangutanes es único en el mundo animal. Cosasí ha hecho una mala elección. Baja desde la rama en que se encuentra para vigilar a Tom y Princess. Oculta por la espesura, la furtiva pareja ha escapado una vez más de la ira de Cosasí. El gran macho abandona la búsqueda y dirige su atención hacia una actividad más pacífica, construir un nido para pasar la noche. El primer paso es encontrar un árbol con las ramas lo bastante fuertes para soportar su gran peso durante las doce horas de sueño. Lo ideal es que tuviera un árbol frutal cerca. Los orangutanes disfrutan desayunando en cuanto despiertan un higo, un rambután, un mango, algo que les ayude a comenzar el día. Dormir en el suelo del bosque es peligroso para los orangutanes. Son ágiles en los árboles, pero torpes en tierra, una presa fácil para los carnívoros. En Borneo, su único depredador, aparte del hombre, es la pantera. Construir nidos es algo innato para los primates. Incluso los animales criados en cautividad saben hacerlos igual que sus parientes salvajes. Trepando con decisión, Cosasí elige un punto situado a 20 metros sobre el suelo. Al llegar allí corta unas cuantas ramas y se rodea con ellas. Luego recubre la estructura con hojarasca y ramas, creando un confortable colchón para sus delicados cuartos traseros. Los orangutanes no tienen las nalgas acolchadas de los humanos ni las callosidades de la parte trasera que tienen otros simios. Con un poco de esfuerzo, Cosasí duerme en una cama recién hecha todas las noches. Bento y su madre también se preparan para la noche que se avecina. Después de haber pasado un día muy caliente y ajetreado, Princes está muy cansada. No se siente con fuerzas para hacer un nido. Esta noche, ella y Bento dormirán en uno construido por otro simio cerca de la marisma. Las madres orangután no sólo cuidan y miman a sus hijos, sino que también los mantienen limpios. Para ello, utilizan sus dientes en lugar de peine y tijeras. Con ellos les peinan y les cortan las uñas. Además, los bañan con agua de lluvia y tienen mucho cuidado para que no ensucien el nido en donde pasarán la noche. Como la mayoría de los jóvenes, a Bento le sobran energías a la hora de acostarse. Su madre le deja que juegue con las ramas de arriba un poco más de tiempo. Ella sabe que sus ejercicios le ayudarán a desarrollar su sentido del equilibrio. Bento está todavía en ese bendito periodo de la infancia en el que duerme acurrucado junto a su madre. ¿Cuánto tiempo le durará? Han pasado dos meses y la sequía ha hecho estragos en el bosque de Maratus. Las violentas y ocasionales tormentas han traído más daño que beneficios. Los breves y tormentosos aguaceros han erosionado el suelo. La tierra calcinada no puede absorber tal cantidad de la vivificadora agua. La sequía se agrava. La falta de agua ha transformado la que fuera lujuriosa vegetación. Tom conoce muy bien este rincón del bosque. Por lo normal, sabe el día exacto en el que la fruta madura en un árbol particular. Hoy está por completo desorientado. No hay nada en los amarillentos árboles. La fruta forma la mitad de la dieta de los orangutanes. Tom suele pasar el día entero comiendo entre árboles. Cuando no hay fruta, los orangutanes se adaptan a la escasez. Durante un cierto tiempo encuentran sustento en las plantas secas. Reducida su ingesta a hojas secas, Tom debe conservar sus energías y el agua moviéndose lo menos posible. Lo cual no es fácil porque todos los días debe ir a buscar comida. Los machos solitarios se adaptan a la escasez de comida, al menos durante cierto tiempo. Una hembra que está criando por otra parte necesita una dieta rica y variada. Princess se esfuerza en buscar árboles que tengan frutos suculentos y tallos tiernos, pero cada día que pasa se hace más difícil encontrar la suficiente cantidad de comida para ella y su hijo. La comida en el territorio de Kosasi se ha reducido a unos cuantos árboles con pocos frutos. El jefe de la tribu oteando desde lo alto de su territorio los guarda con celo aventurándose pocas veces lejos de su preciado tesoro. Kosasi conoce el bosque mejor que cualquiera de los orangutanes que viven en su territorio. Pero, abrumado por tal sequía, su gran experiencia es de poca utilidad. en estos momentos tiene que conformarse con unas pocas hojas secas. Rimba permanece cerca de Princes y de Bento. Los tres están comenzando a pasarlo muy mal debido al calor y a la falta de comida. En contraste con sus hábitos normales, pasan gran parte de su tiempo sobre el suelo buscando algo que comer. Tienen poco donde elegir. Las copas de los árboles están secas. Bento y Rimba se hacen más amigos cada día que pasa. A pesar del hambre y el calor juegan entre los dos en paz. Para aplacar su constante sed Princes mastica con frenesí hojas extrayendo de ellas todo el jugo que tienen. Los orangutanes también comen tierra del suelo. Contiene las sales minerales que faltan en su pobre e inadecuada dieta. Corteza y ramas de árboles y pequeños vertebrados completan su diaria ración de comida. Cualquier cosa es mejor que morir de hambre. En condiciones tan adversas los orangutanes recurren a fuentes de comida menos accesibles. Princes se desplaza con lentitud busca con cuidado un nido de termitas. Esta es una forma nueva de conseguir comida no han nacido con ella impresa. Mirando a Princes Bento aprende a sobrevivir. Con un poco de dificultad al principio copia a su madre después recordará y utilizará estas mismas técnicas. la pequeña familia todavía en su búsqueda de comida se adentra en el territorio de una pareja de jibones. Estos monos que parecen tan tranquilos son muy territoriales. Los orangutanes no muestran signos de agresividad hacia sus primos menores. Las dos especies llevan una vida muy similar en lo alto de los árboles. La principal diferencia es que los jibones nunca bajan a tierra. muy celosos los jibones no tolerarán nunca una intrusión en sus territorios. Al darse cuenta de que no son bienvenidos Princes lleva a Bento a una zona más tranquila del bosque otra que tenga algo más que ofrecerles. Bento retrasa el progreso de su madre mientras trata de desplazarse por su cuenta. Como siempre Princes tiene paciencia y le anima en sus esfuerzos. Bento y Princes han viajado una gran distancia a través de la jungla. Se acercan a Wanariset un centro de reinserción para orangutanes. Durante los periodos de sequía el centro de cuidadores da suplementos de comida a los simios proporcionándoles la fruta que tanto necesitan. No obstante Princes y Bento se acercan al hombre con mucha precaución. Otros orangutanes buscan entre los árboles. Esta hembra y su cría viven por esta zona. ¡Suscríbete! Durante más de 20 años las organizaciones internacionales Pro Conservación de la Naturaleza han trabajado para salvar al orangután. Los cambios climáticos que trajo consigo el niño tuvieron un efecto muy adverso en la agricultura. Hubo sequías e incendios que destruyeron gran parte del hábitat de los orangutanes. La intervención del hombre es crucial en estos momentos si se quiere que los orangutanes sobrevivan. Incluso cuando la comida es escasa, los machos y las hembras no pelean por los recursos. Cada uno tiene su propio terreno. Las hembras tienden a buscarla entre las copas de los árboles, trepando hasta lugares que los machos, debido a su peso, no pueden llegar. Pesando el doble que las hembras, los machos suelen buscar comida entre las ramas más robustas que están más cerca del suelo. A pocos metros del centro, Bento conocerá a un nuevo amigo. Esta hembra de orangután tiene un hijo de la misma edad de Bento. Se acercan con cuidado el uno al otro. Su hijo, Panjul, parece un excelente compañero de juegos. Sus madres se distraen un momento y los jovencitos se escapan. Se van a jugar entre los árboles, cerca pero fuera de la mirada vigilante de las hembras. Pero a la madre de Panjul no le ha gustado esta actitud. Es muy protectora y prefiere evitar contactos con otros miembros de su especie. Aunque los territorios de las hembras de orangutanes se solapan con frecuencia, los conflictos son raros. Pero como en los humanos, cada hembra tiene su propia personalidad y algunas son más agradables que otras. El intenso calor y la falta de comida han impulsado a Princes y Bento a ir a las marismas. Princes recuerda que al otro lado del agua, el bosque está todavía verde y lleno de frutos, pero nunca llegará allí. De pronto, surge un ruido ensordecedor acompañado de humo e intenso calor. El bosque está en llamas. Con frecuencia, los juegos son originados por los campesinos. Aquí, en Borneo, lo hacen para despejar tierra para nuevos cultivos. Siguen practicando las mismas técnicas ancestrales de tala y quema. La humedad suele ayudar a controlar las llamas, pero después de dos años de permanente sequía, una chispa puede convertir el reseco bosque en un infierno. No hay tiempo que perder. El fuego se mueve con rapidez. La madre y su hijo tratan de escapar al humo, calor y llamas. Azotado por el fuego, el que fuera un verde bosque se encuentra ahora calcinado y sin vida. Dos días más tarde, Princes y Bento encuentran a Rimba. Conforme la sequía y el fuego continúan empequeñeciendo su territorio, el éxodo comienza. El trío no puede sobrevivir ya en las amenazadas tierras de Kosasi. Rimba, debilitada y exhausta por este viaje tan largo, se va quedando atrás. Princes se detiene. Duda. Se encuentra en terreno extraño y no sabe qué dirección debe seguir. En condiciones normales, los orangutanes solo se desplazan unos cientos de metros al día. Sobre todo las hembras, cuyos territorios son menores que dos kilómetros cuadrados. Bento, pasando entre árboles, no puede seguir el paso de su madre. Andando por el suelo, la débil Princes no nota que su hijo se va quedando retrasado. Poco a poco, Bento se va dando cuenta de que ha perdido a su madre. Pero sigue avanzando y toma una inteligente decisión. Subirá a lo alto de un árbol para tratar de encontrarla. Bento otea el horizonte. Su madre no aparece. Se ha perdido en territorio desconocido y Princes ha desaparecido. Bento otea el horizonte. Bento está cansado y hambriento, pero nuestro valiente joven sigue avanzando por la jungla. De repente, escucha cómo se aproxima el hombre. Un joven orangután colgado de las ramas no es nada nuevo para estas personas. Han tenido que tratar antes con orangutanes salvajes. Los hombres son campesinos, viven en el límite del bosque y rescatan supervivientes de los incendios con regularidad. No se trata de cazadores furtivos, quieren ayudar a Bento. Un poco de fruta madura ayuda a tranquilizar a nuestro pequeño, confuso y medio muerto de hambre. Después de haber perdido a su madre, Bento encuentra la seguridad en los brazos de los hombres. Los campesinos le llevan a su pueblo y tratan de entretener a su pequeño invitado. Los habitantes del pueblo comunican a los cuidadores de la estación de Wanariset que deben ir a recoger a Bento. Los orangutanes que escapan de los incendios forestales sufren con frecuencia de deshidratación. Por suerte, Bento está relativamente en buenas condiciones, pero pasa por un estado de shock. El centro para orangutanes está a menos de una hora del pueblo. Bento ha pasado ya un mes en el centro veterinario de Wanariset. Recupera despacio sus fuerzas y poco a poco va acostumbrándose a su nueva vida. Conforme transcurren las semanas, el recinto se llena de orangutanes. Hay muchos jóvenes como Bento que han quedado huérfanos debido al incendio. Hoy hay una sorpresa para Bento. El recién llegado al centro resulta ser nada menos que Panjul. Los guardas le encontraron en otro pueblo. Su madre pereció en el terrible fuego. Panjul no ha tenido tanta suerte como Bento. Su madre murió ante sus ojos y más tarde quedó postrado en la jungla durante varios días, incapaz de alimentarse por sí mismo. Panjul se encuentra en un estado lamentable. Sin embargo, Bento reconoce de inmediato a su compañero de juegos. Los dos comienzan de nuevo en donde acabaron hace tan solo unas cuantas semanas. En la naturaleza, los orangutanes son criaturas solitarias y no tienen por costumbre vivir tan hacinados. Tal como se esperaba, los jóvenes se adaptan mejor que los adultos. Los guardas tienen pocas alternativas. Esta es la única forma que saben que resulta efectiva para enseñar a los huérfanos a sobrevivir en libertad. Sin sus madres, los pequeños se imitan entre sí. De esta forma, los más jóvenes aprenden de sus mayores, lo cual es el comportamiento básico de los orangutanes. La vegetación que los guardas llevan a las jaulas solo puede ser empleada como comida. Alguno de ellos, como Bento, recuerda que el follaje sirve también para hacer nidos. No todos estos huérfanos pasarán su vida enjaulados. Los mayores y más maduros serán soltados pronto en la reserva natural de Sungaiwain. Pero primero estarán en cuarentena durante cuatro días el tiempo suficiente para que sean vacunados. Es vital que en cuanto estén en libertad, no sufran ninguna enfermedad que puedan haberse contagiado de sus cuidadores humanos. Los guardas les tratan con mucho cariño. Saben que los pequeños echan mucho en falta el calor y la tensión que solían recibir de sus madres. Ya han pasado tres semanas. Bento, Panjul y otros huérfanos que gozan de buena salud están preparados para volver a la jungla. Los guardas les sacan de la jaula comunal y les llevan al área de cuarentena. En cuanto han sido vacunados, los orangutanes son metidos en unas fuertes jaulas individuales para facilitar el transporte. Bento y sus compañeros de viaje dejan atrás el centro. Viajan un corto trayecto por aire, sobrevolando los árboles. El helicóptero deja las jaulas en una zona protegida lejos de los pueblos y de las regiones deforestadas por el incendio originado por la sequía. Los animales serán soltados en hábitats, donde es improbable que se encuentren con otros orangutanes. Esta precaución es necesaria para evitar conflictos territoriales. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que viene? Un viaje de dos horas lleva a los guardas y a sus pasajeros a un reducto en medio del bosque. Esta estructura de madera será el hogar de los orangutanes durante varios días. Algunos de ellos han pasado meses, incluso años en el centro. Este paso intermedio es necesario para que los orangutanes se adapten antes de ser soltados en la naturaleza. Los guardas se dan prisa por acabar con el nerviosismo de los orangutanes. Los animales están muy tensos debido al viaje. Es la primera vez que Bento y Panjul se las han visto en un lugar de tan reducidas dimensiones. Ha sido una experiencia extraña y desagradable. Están comenzando a manifestar síntomas de pánico. Los orangutanes permanecerán en el recinto durante cuatro días. Este periodo de acomodación les permitirá volver a acostumbrarse a los ruidos y olores del bosque. Los guardas permanecen cerca, alimentándoles y cuidándoles, deshaciendo que se sientan tranquilos. Al cuarto día, la puerta es abierta. La mayoría de los orangutanes salen de inmediato en busca de libertad. Algunos llevados por su instinto, trepan enseguida a los árboles. Bento y Panjul dudan en dejar el recinto. Bento demuestra ser el más valiente de los dos. Su tímido compañero tarda más tiempo en decidirse. Panjul ha perdido la poca confianza que tenía en sí mismo. Parece que la nueva situación ha sido demasiado para él. Este es Willy Smith. Tiene experiencia con cachorros que están aún más aterrorizados que Panjul. En cierto sentido se ha convertido en el padre de los huérfanos. Como experto en el bosque, fue el que lanzó el proyecto de reinserción en 1991. Desde entonces, más de 80 animales han sido soltados y estudiados en la reserva natural de Sungaiwain. Bento y Panjul son inseparables y vuelven a jugar juntos. Esta fraternidad les ayuda a sobreponerse de sus temores. Después de semanas de cautividad, están asustados de la vuelta a la libertad. Hoy, deben aprender de nuevo cómo vivir en la naturaleza. El equipo de guarda se quedará en la zona durante varias semanas, quizás meses. Para que el programa tenga éxito, es vital mantener contacto con Bento y con sus compañeros para ayudarles y alimentarles mientras poco a poco vuelven a ser independientes. Durante los primeros días, Bento y Panjul permanecen en los árboles que hay cerca del recinto. Tan pronto como empieza a caer la noche, Bento, recordando lo que aprendió de Princes, construye su nido. Escoge con cuidado las hojas, pero no se atreve a ponerlas en un árbol. De momento se siente más seguro en el recinto. Panjul no demuestra tener iniciativas. Por completo pasivo, observa a Bento. Parece haber olvidado todo lo que aprendió de su madre. En lugar de imitar a su amigo, Panjul trata de robar el material para hacer su cama, lo cual irrita a Bento. Panjul, 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 Pan Cuatro meses más tarde, los dos amigos se han marchado del recinto, ya no dependen de los guardas para conseguir la comida. Bento guía a Panjul a los árboles frutales. Su relación ha cambiado sustancialmente, ya no son iguales, hay un macho dominante y otro subordinado. Bento tolera a Panjul por costumbre, pero ya no le necesita. En la naturaleza, los machos de esta edad forman grupos de solteros de dos o tres miembros. Esto les ayuda a encontrar árboles frutales, pero cada uno de ellos permanece independiente, comiendo y durmiendo solo. Panjul se vuelve cada vez más entrometido y Bento rehúsa permitir que le robe la fruta. Bento y Panjul han pasado juntos malos momentos. Tienen que vencer sus temores y sobrevivir sin sus madres. Pronto, deberán tomar caminos diferentes. Vivir en soledad es el destino del orangután macho. Han pasado ya varios años. Panjul tiene ocho años. Es ya un adolescente. La soledad se le hace intolerable. Echa de menos a Bento y a su madre. Buscando compañía, Panjul decide permanecer cerca de la estación junto a los guardas. A guarda desesperado a encontrarse con los hombres. Les espera. Confía en que le darán de comer. Pero los guardas tienen instrucciones de ignorarle. Si le alimentaran, retrasarían todavía más su proceso normal de desarrollo. Mostrando algo de valor, Panjul trata de vez en cuando de robar comida. Hace mucho tiempo que debería ser independiente. Parece que Panjul no se sobrepuso nunca de la muerte de su madre. Débil y vulnerable, sigue dependiendo de los humanos. Tal vez seguirá así durante el resto de su vida. No es el caso de Bento. A varios kilómetros de distancia, en medio del bosque, lleva una vida solitaria. La única compañía que busca es la de las hembras de la zona. Bento es el único adolescente que trata de conseguir el poder. Ya da muestras de tener las características que hacen de él un macho dominante muy prometedor. Arriba, en los árboles, Bento persigue sin descanso a Maya. La joven hembra de cinco años sabe que no debe someterse a este joven intruso. Pertenece al macho que gobierna el territorio. Algo parecido a lo que ocurría con Tommy Princess. Un presagio del futuro. Bento no se desanima con facilidad. Conquistar a Maya provocará con seguridad a su futuro rival. Es el primer paso hacia el poder. Mientras que Panjul ha dejado de crecer, las fuerzas de Bento van en aumento. Viendo cómo Bento se desliza confiado por las copas de los árboles, uno se creería que nunca tuvo contactos con los seres humanos. De nuevo, han pasado varios años. La cría que Maya lleva a sus espaldas pertenece a Bento. ¿Una nueva generación? ¿Nuevas esperanzas o un rebrote pasajero? No hay nada que garantice la supervivencia de los orangutanes más allá del año 2000. Nada sin la ayuda de los hombres. Los orangutanes dependen sólo de ellos para sobrevivir. ¡Mustos! ¿Una nueva generación? ¡Mustos! 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 ¡Mustos!